Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y TVOs, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tú querías ser pizza roja, tener todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías. Una peli que tenía mil efectos especiales, actuaba un tal Garbader y venían de un planeta así de grande. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón, quería ser un goleador en el ochenta y bien. Ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Recuerda bien, tus cabañas construidas, quería ser un espía y tu madre te decía. No está bien, que inventes mil fantasías y que vivas en tu mundo de vallosas amarillas. Recuerda, bola, bola, tu peso a mi me caos. La de León parecía que nunca conseguías para volar. ¡Qué asco, qué asco! Devoliendo una fortuna, siendo un miembro del equipo. Tenías tanta ilusión por ser mayor. Que imitabas a tus ídolos en el sal Quería ser un goleador en el ochenta y Ser princesa de aquel príncipe que no apareció Querías cambiar la ilusión por ser mar Que imitabas a tus ídolos en el sal Quería ser un goleador en el ochenta y Ser princesa de aquel príncipe que no apareció Ser princesa de aquel príncipe que no apareció Solo se sentía solar porque Seba se marchó De vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie Donde empieza y donde acabará, el destino que nos une y que nos separará Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer Santiago de Chile se despierta entre montañas Aquí retoca la guitarra en la 304, un gato rebelde que anda medio enamorado De la señorita rock and roll, aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Carlos me contó que a su hermana Isabel, le echaron del trabajo, sin saber por qué Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe y un minuto más Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos La policía fue a vivir a Barcelona Y hoy ha venido a mi memoria Claudia tuvo un hijo y de Guille y los demás ya no sé nada Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos Y hay una gilipollas ¡Claro! Tantas tardes en esa plaza Pasamos mil historias Siempre juntos y hasta ahora Y qué caro es el tiempo Que me pone contra la pared Si digo que miento Me estaré escondiendo otra vez Perdona si digo que quiero seguir Todo lo de ayer Un niño sin miedo Que regala su cariño No sabe por qué No sabe por qué Perdona si digo que quiero ser Deseando lo de ayer Un niño sin miedo Que regala su cariño No sabe por qué No sabe por qué Nunca pensé que llegaría Nunca creí en ese momento Te cambia la vida Sin que tengas nada Para seguirla Te cambia y no piensas De lo que te olvidas Y te despiertas un buen día Lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino El que hicieron tus pies Y mandas besos para todos Los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados En fotos de carnet En lágrimas de ayer En todos los momentos Que a tu lado yo esperé Que cuando me vaya No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me vaya Y coja ese tren una vez más Y ya no entré por mi ventana Ese dulce olor a la sal Que cuando me vaya De aquí De mi tierra De mi gente De mi tierra La que me vio nacer La que me vio crecer La que me vio ganar Y me enseñó a perder Que cuando me vaya No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me vaya Y coja ese tren una vez más Y ya no entré por mi ventana Ese dulce olor a la sal Que cuando me vaya No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar No caiga una lágrima por mí No caiga un fant'o Y ya no enter'o Y ya no enter'o Gracias.